Con una inversión de 2 millones de pesos, el Ayuntamiento de Tlalquizapán dio inicio a los trabajos de construcción de 288 metros cuadrados de la segunda etapa de construcción de Comandancia de Seguridad Pública, ubicada en la colonia Bonifacio García, para beneficio de 50 mil habitantes. Maricruz Bastida Muñoz, Presidenta Municipal, trabajando juntos.